con marius film alter en un minuto para patear mejor he perdido el green estoy fuera aunque cerca del green tengo la posibilidad de chipear pero es un poco difícil está cuesta arriba estoy fuera prefiero coger el pad porque me encuentro más confortable tratando de dejar la bola cerca del hoyo utilizando el pad lo único que tengo que hacer es sentir que la muñeca se dobla un poco a lo largo del golpe así pues colócate como siempre estate confortable a la bola relájate como acostumbras y entonces cuando alejes el palo siente que la muñeca se dobla un poco y eso te permitirá encontrar mejor la distancia si mantienes las manos relajadas harás un mejor contacto